Vivales estafan a familias humildes con lotes de elegido calderitas que están ubicadas cerca del asentamiento mártires de antorchistas. Directivos del gremio agrario han colocado mantas de advertencia. Juan Carlos Pott, presidente del comisariado ejidal, se reunió con varios ex comisariados ejidales y antiguos integrantes de este núcleo ejidal para ratificar las colindancias del predio, que son tierras de uso común. Sortar a todas las personas que están asentadas en la parcela en cuestión, que se abstengan de seguir limpiando, construyendo y todo lo referente con dicha parcela, manifestando los firmantes que será de manera pacífica y de acuerdo a la ley. Y acudir a las oficinas de elegido para aclarar su situación. Para Notivisión, Rosy Dorado.